Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy en nuestro tema de trigonometría, en nuestra sesión 12, tenemos el tema de ángulos verticales. Entonces vamos a ver este tema. Tenemos lo siguiente, que los ángulos verticales se forman mediante dos líneas imaginarias, una que se llama visual y otra que se llama línea horizontal. En este caso, observamos esta figura. Vemos que la persona observa, su visual es hacia arriba, o sea, está mirando en este caso un ave que se encuentra en su parte superior. Esta sería su línea visual y su línea horizontal sería la línea que se encuentra frente a él. Entonces, cuando el ángulo está por encima de la horizontal, se dice que es un ángulo de elevación. Caso contrario, si un observador, podríamos decir un piloto de este avión, observa su línea visual es hacia abajo, está observando un barco. ¿No? ¿No? Entonces, y su línea horizontal es, por decir, la línea que sigue el avión, línea horizontal. Si el ángulo está por debajo de la horizontal, se dice que es un ángulo de depresión. Entonces, sigamos con lo siguiente, entonces, son dos ángulos que se pueden observar en el caso de los ángulos verticales. Ahora veamos con ejemplos para complementar esta parte teórica. Dice, desde la parte superior de un acantilado de 80 metros de altura, ¿no? Entonces, en estos problemas, de estos temas, es necesario que ustedes hagan sus dibujos, para que ustedes puedan de ahí sacar o dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, dice también que la altura es de 80 metros, de ahí observa, observa una lancha, ¿no? Entonces, este es su línea horizontal, este va a ser su ángulo de depresión. Acá estamos, ya estamos tratando de dibujar nuestro triángulo, ¿no? Entonces, acá observamos que es 30 grados, viene a ser nuestro ángulo de depresión, de 30 grados. Esta es la línea horizontal, ¿no? Entonces, como el ángulo está debajo de la línea horizontal, es un ángulo de depresión. Por otra parte, nosotros, por nuestros conocimientos de geometría, sabemos que, cuando tenemos dos líneas paralelas, cortadas por una secante, se forman ocho ángulos, y estos ángulos son alternos internos, por lo tanto, yo puedo deducir que este ángulo vale 30 grados. Entonces, ya tengo formado mi triángulo rectángulo, y lo que nos piden es la distancia del pie del acantilado hacia la lancha. En este caso es 11, es X, es el valor que nos están solicitando. Entonces, nosotros, por nuestros conocimientos anteriores, en este curso, sabemos que cuando tenemos un ángulo conocido, tenemos también un lado desconocido y otro lado conocido, podemos relacionar razones trigonométricas con esos lados. Entonces, yo voy a relacionar la cotangente, ¿no? ¿Por qué la cotangente? Porque conozco, o voy a tratar con catetos. Como no conozco la hipotenusa, no utilizo otras razones trigonométricas. En este caso, voy a utilizar la cotangente. Entonces, yo afirmo, cotangente, por definición, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, sería X que divide a 80. Pero también sabemos, por nuestras razones trigonométricas de ángulos notables, que cotangente de 30 es igual a raíz de 3. Por lo tanto, yo puedo formar esta ecuación. A las finales, me sale que X es igual a 80 que multiplica raíz cuadrada de 3. Estos problemas, algunas veces, se pueden resolver también como geometría, también. Pero, lo estamos, estoy utilizando la teoría de trigonométricas, por si acaso. También se puede resolver por geometría, también. Cuando son con ángulos conocidos. Ya, sigamos acá. Siguiente problema. Dice, Carlitos, observa una torre. Ahí está la torre. Con un ángulo de elevación. Acá, este es el punto A, es el punto de observación. Entonces, observa, dice... Observa una torre con un ángulo de elevación. Acá veo punto D. Acá, la distancia que hay del punto de observación hacia la torre. Y dice que tiene un ángulo de elevación de 45. 45. Acá está el ángulo de elevación. Luego, dice, camina 8 metros hacia la torre. Entonces, vamos a suponer que del punto A al punto D, camina 8 metros. Y, nuevamente, observa la torre. ¿No? Acá ya estoy formando mis triángulos. Dice que la torre mide 32 metros. Y, cuando yo observo, luego de haber caminado los 8 metros, observo, nuevamente, la torre con un ángulo de elevación alfa. Ese ángulo alfa es el... es la incógnita. Es lo que se nos está solicitando en este problema. Entonces, vamos a tratar de hallar ese valor alfa. Ahora, nosotros, viendo la figura, vemos que este ángulo es 45. Acá es 90. Por lo tanto, este ángulo es 45. Entonces, este es un triángulo rectángulo isósceles. Como es isósceles, tiene dos lados iguales. Los dos lados iguales serían BC y AC. Por lo tanto, AC vale 32 metros. Y a partir de ahí, yo podría hallar la distancia de D a C. ¿No? Esto lo... Acá se observa que el triángulo ABC es isósceles. Luego, AC tiene que ser 32. Por lo tanto, DC va a ser igual a 32 menos 8, que es igual a 24 metros. Entonces, ya tengo todos mis datos listos. Entonces, vamos a tratar de hallar la medida del ángulo alfa. Entonces, igualmente, como conozco alfa, tengo alfa. No sé cuánto vale alfa. Pero sí tengo dos catetos. Entonces, igual, ahora voy a trabajar con la tangente. Entonces, digo, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es 32, sobre cateto adyacente, que es 24. Luego de hacer... de reducir, resulta que vale 4 tercios. Y entonces, nosotros, de nuestros triángulos rectángulos, sabemos que cuando un ángulo tangente de alfa es 4 tercios, el ángulo alfa es 53 grados. Entonces, ya hemos hallado el valor alfa que se nos ha solicitado. Pasemos a otro problema. A ver, dice, desde la parte superior de un edificio de altura, se observa una roca con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿A qué distancia del pie del edificio se encuentra la roca? Entonces, acá está nuestro edificio. Dibujamos nuestro edificio. Mide 45 metros de altura. De la parte superior, observamos. Esta es nuestra línea de mira. Esta es nuestra línea horizontal. Este es nuestro ángulo de depresión. Esta es la distancia que hay del pie del edificio hacia el punto donde se observa la roca. Acá está mi roca. ¿No? Y por geometría, sabemos que este ángulo también es 37 grados. Luego ya tengo todos mis datos, ¿no? Ahora, igual, me están pidiendo qué distancia del pie del edificio se encuentra la roca. Es decir, esta distancia me están solicitando. X. Entonces, igualmente, hacemos nuestros conocimientos de trigonometría, ¿no? Decimos que, completo mi triángulo, decimos que cotangente, otra cosa, cotangente de 37, es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería X que divide a 45. Pero también sabemos que cotangente de 37 es igual a 4 tercios. Entonces, igualamos. Resolvemos esta pequeña ecuación. ¿Cómo? Multiplico 45 por 4. Y ese resultado lo divido entre 3. Y me resulta que X vale 60 metros. ¿No? Entonces, muy fácil. Sabiendo las razones trigonométricas, ¿no? Nosotros podemos deducir o hallar cualquier lado que se nos solicite. ¿No? Porque en sí esa es la razón de la trigonometría. La trigonometría trabaja con triángulos. ¿No? Ángulos. Y si yo conozco algunos ángulos o algunos lados, puedo hallar la de más longitudes o ángulos también. Sigamos con el otro ejemplo. Dice, desde un punto en el suelo, hasta el punto en el suelo, se observa la parte superior de un poste. Con un poste. El poste mide 4 raíces de 3 metros. Dice, se observa. Pero esta es la distancia del punto de observación hasta el poste. Y este viene a ser nuestro ángulo de elevación. De 60 grados. Entonces, yo tengo los puntos. ¿No? Esta es la distancia de X a este punto. ¿No? Acá ya formé mi triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo todos los datos. ¿No? Tengo mi triángulo. Tengo un lado conocido. Tengo un ángulo conocido. Y tengo un lado desconocido. Y lo que nos están pidiendo justamente es el valor de X, ¿no? Calcula qué distancia de la base del poste se ubica el punto. Entonces, de igual manera, trato de relacionar alguna razón trigonométrica con estos lados. Es decir, yo digo, ¿no? Que cotangente de 60 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, sería X que divide a 4 raíz de 3. Pero cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. Y luego hago mis operaciones. Acá yo puedo anular raíz de 3, raíz de 3. 4 pasa a multiplicar. Y quedaría que X vale 4 metros. ¿No? Entonces, hemos culminado con esta serie de ejercicios. Más ejercicios similares lo pueden encontrar ustedes en nuestras prácticas semanales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias.